Cuando se fuga, Meriño, ¿a ustedes les dieron algún tipo de protección? No, ningún tipo de protección. Ni siquiera la Fiscalía nos llamó para informarnos de esto. Nos enteramos por medio de las redes sociales, lamentablemente, y no, en ningún momento tuvimos ningún tipo de protección. Al contrario, estuvimos a la deriva, salimos a buscar nosotros por nuestra cuenta, porque obviamente te desespera, te da bronca, impotencia, ante tanto dolor, vivir esto, y que parecía de película que se escapó de un lugar, supuestamente, donde tenés policías capacitados para tenerlo encerrado a un tipo así. No, la verdad que no, no lo entendés. Y la verdad que me da muchas dudas, porque te da dudas, te da dudas, con tanta corrupción que hay acá en este país, a mí me entró muchas dudas. ¿Cómo se puede escapar un tipo ante tantas policías que, supuestamente, están ahí trabajando? No lo puedo entender. Y bueno, ahora exigimos que esté en un lugar con mayor seguridad, y que no vuelva a pasar esto, porque corrimos peligro en todo momento con mi hermano y mi mamá. En todo momento corrimos peligro, y nadie nos ayudó, nadie nos puso protección o algo. Fiscalía en ningún momento nos llamó. Nada. Absolutamente nada. Nosotros somos nuevos en esto. ¿Cómo vamos a saber si tenemos que pedir, si no tenemos que pedir? Calculo que nos tendrían que haber ofrecido algún tipo de protección. ¿Y ustedes ven ahí de todo esto? Obviamente se lo han manifestado a la policía. ¿Le iban ofreciendo a ustedes continuamente los datos? Sí, los que nos iban diciendo vecinos, gente que lo veía, gente que sabe dónde se encontraba este muchacho. Continuamente ayudamos a la policía, le dimos datos, pero bueno. O sea, el trabajo de inteligencia lo hacían ustedes en el lugar de la policía. Hacíamos más nosotros que la policía. Le mandábamos más datos nosotros que... Pero bueno, viste que todo tarda, todos necesitan permiso para esto, permiso para lo otro. Y bueno, y al final teníamos razón, estaban en el oeste. Siempre estuvo en el oeste, siempre estuvo cerca nuestro. Inclusive, yo ayer a la tarde estaba trabajando en Cuenca 15, con los niños que yo le doy clase, que soy profesora de fútbol. Y ahí a metros, nada más, a cuadras, lo recapturaron a él. Así que imagínate si no estuve en peligro en todo momento. En todo momento. Así que bueno, pero gracias a Dios no pasó a mayores y la puedo contar. Porque no sé si este tipo hubiese estado frente a frente conmigo, no sé qué hubiese pasado. Es obviamente que me va a conocer, estaba armado, apuntó a policía. ¿Te crees que no nos va a apuntar a nosotros? A mí, que yo estoy pidiendo justicia y doy la cara por mi hermano en todos lados. Pero no voy a parar, vamos a seguir.